Buenas tardes tengan todos ustedes amigos, espero se encuentren muy bien pues en este vídeo lo que vamos a mostrarles es cómo configurar desde cero un GPS tracker que se puede instalar tanto en sus motos como en sus vehículos ya había hecho vídeos sobre la instalación, inclusive en la configuración pero no había sido tan detallada como esta, ya que en este vídeo vamos a lograr ver cómo se configura inclusive en la computadora para poderlo monitorear desde la plataforma que incluye este GPS que de acuerdo al proveedor son 10 años que incluye para poderlo rastrear adicional pues bueno como pueden ver tenemos aquí el GPS, necesitamos un celular en el cual vamos a mandar los comandos y de aquí me estoy apoyando con otro celular para ver que la SIM que voy a ocupar tenga el saldo suficiente para recibir y mandar mensajes aquí simplemente corroboro que el SIM esté funcional y tenga crédito para que me responda los mensajes hacia el celular con el que voy a hacer la configuración este SIM que ocupo es de la marca Telcel en México la configuración es muy rápida, lo que hay que hacer es remover la tapa de nuestro GPS, una vez removida vamos a identificar dónde se va a colocar la SIM y la forma de hacerlo para tratar de no dañar los pines que leen la misma y pues bueno ya en la parte inferior tiene un pequeño switch que vamos a energizar y como se logra apreciar el GPS ya está encendido con la ayuda del manual vamos a proceder a hacer la configuración vamos a comenzar colocando el comando begin seguido del password que trae de fábrica que es 123456 mandamos el mensaje a la SIM del GPS y el GPS nos responde con el comando begin ok esto quiere decir que el GPS se ha restablecido a de fábrica vamos a modificar el password para esto ponemos el comando password seguido del password de fábrica y con un espacio nuestro password personal como se logra apreciar el mensaje fue mandado pero el GPS no respondió por lo cual voy a hacer la prueba mandando otros dos códigos para verificar que haya tomado la configuración y podemos ver que el GPS nos ha respondido que el password se ha tomado de forma satisfactoria y que los otros dos comandos de check no coinciden porque nos regresó el mensaje que dice password fail entonces word fail entonces voy a volver a mandar el comando de check pero con el password correcto y podemos ver que la plataforma ahora si nos ha mandado cual es el estado del GPS un número telefónico para que sea el administrador del GPS como pueden ver el comando es admin seguido de la contraseña espacio y el teléfono que va a ser el administrador se responde con admin ok dándonos a entender que el administrador ya está dado de alta por lo cual podemos dar de alta más comandos en este caso estoy poniendo el de ACC con la contraseña para que el GPS nos mande una notificación cuando el GPS se haya energizado de igual manera el comando expower más la contraseña para que el GPS nos mande un mensaje cuando hayan desconectado la batería de nuestro auto o nuestra moto posteriormente doy el comando de check nuevamente para corroborar el estado del GPS podemos ver que asignamos una zona horaria con el comando time espacio zone seguido del GPS y en el caso de México se le va a poner menos 6 para que los mensajes que lleguen del GPS coincidan con la hora local de donde nosotros lo importante es configurar el APN para esto buscamos en internet el APN correspondiente a la marca de su SIM en este caso como lo repito está el CEL simplemente puse APN y la compañía y como podemos ver aparece aquí el nombre el APN el nombre de usuario y la contraseña esos son los valores que nosotros necesitamos para hacer la correcta configuración del APN de nuestro GPS y como se puede ver también muestra información de diferentes compañías en este caso AT&T Movistar de México y bueno entonces los valores que nos interesan es el nombre del APN se va a poner el comando APN seguido del password espacio y en este caso se pone internet.itelcel.com y se le manda el mensaje al GPS se responde diciéndonos que el APN se dio de alta y seguimos colocando el comando U con la contraseña espacio debemos de poner el nombre de usuario del APN que sería webgprs para este caso seguido de un espacio y posteriormente la contraseña del APN que es webgprs 2002 en este caso específico de Telcel se vuelve a responder que el usuario y el password del APN se configuraron correctamente con el comando check y la contraseña vamos a corroborar que efectivamente sea correcto y aquí se ve el APN el usuario y la contraseña de acuerdo a la compañía de nuestro sim ha sido configurado correctamente vamos a poner el comando gprs seguido de la contraseña para activar el gprs del enviador vuelvo a checar el estado del gps con el comando check mandamos el mensaje y se puede ver que el gprs ahora aparece activado el gps aún aparece desacceder a darlo de alta en la plataforma y para eso tenemos que ver la información que aparece en el recuadro verde de DNS si se fijan aparece 04 entonces cuando entramos a la página del gps vamos a seleccionar el server 04 y vamos a crear una cuenta ponemos un usuario en este caso voy a poner el mostrado un password que tenemos que recordar muy bien y colocarlo nuevamente y por último tenemos que poner el email del gps para este caso se le manda un mensaje al gps con el comando email más la contraseña y nos va a responder con el email de nuestro dispositivo para poderlo colocar en esta ventana colocamos el email correspondiente le damos en guardar nos dice que se ha guardado correctamente y volvemos a poner las credenciales que dimos de alta hace un momento el usuario y la contraseña que nosotros creamos contraseña que nosotros creamos para poder entrar en la plataforma una vez dentro de la plataforma vamos a seleccionar la pestaña que dice System Settings y Terminal Management y nos abrirá una nueva ventana en donde vamos a dar de alta una nueva terminal colocando el email nuevamente de nuestro dispositivo gps y un nombre de identificación una vez creado esto podemos seleccionar si va a ser para una persona un auto tiene el icono del dispositivo que estamos rastreando y en el modelo se le deja tal cual en track guardamos los cambios podemos cerrar la ventana y como se logra apreciar el gps ya está identificado en el mapa pero en una sección desconocida para ponerlo en la ubicación actual tenemos que seleccionar terminal control en track by time y podemos seleccionar el tiempo que el gps se va a estar reportando para mostrar su ubicación actual confirmamos el cambio y solamente es cuestión de tiempo para que el gps ahora si nos muestre la ubicación correcta en donde se encuentre de esta forma es muy fácil la configuración como se puede ver ya el gps está reportando en la posición actual y pues bueno navegando en la plataforma podemos hacer todas las configuraciones que dice el manual se pueden hacer a través de esta plataforma no es tan cómodo porque una de las leyendas no están bien traducidas pero bueno nos da una idea de que es lo que podemos hacer aquí como quitar poner la alarma etcétera bastantes cosas esto sería todo por este vídeo para no hacerlo tan largo espero que realmente esta información les sea de ayuda para configurar sus dispositivos tanto en el celular como en una plataforma web y pues bueno si les ha gustado este vídeo los invito a que se suscriban a que les den like y nos estamos viendo en un vídeo futuro cuídense mucho y siempre se les desea lo mejor hasta luego